Cuando comienza a picarme, lo desveloz y la chicha Tu canto será mi canto, tu amor, mi linda velilla Nochecitas de Belén, con su vinito patero Con el ponchito, los pobres me ide guardar los desvelos Mi Belén, mi Belén, de nombre en samba Cuando me alejo del pago lloran las gacharpallas Cuando me alejo del pago lloran las gacharpallas Y ha de repicar mi bombo, de casa en casa cantando Cuando voy pa' mi Belén, me paso el día paseando Y bajo pa' la ciudad, llevando el cantito tuyo Junto con las gacharpallas, te ide nombrarte lo juro Mi Belén, mi Belén, de nombre en samba Cuando me alejo del pago lloran las gacharpallas Cuando me alejo del pago lloran las gacharpallas